Cada mañana al amanecer El día sacará y no sé qué hacer Me pongo a pensar que logré encontrar Una aventura en el más allá Se abren las puertas de mi corazón Y un nuevo día que a mí me cambió Que a mí me cambió Me digo a mí mismo ¿Qué puede pasar? Si salgo a la calle No me lo voy a encontrar Me digo a mí mismo ¿Qué puede pasar? Si salgo a la calle No me lo voy a encontrar Y cada mañana al amanecer El día sacará y no sé qué hacer Me pongo a pensar que logré encontrar Una aventura en el más allá Se abren las puertas de mi corazón Y un nuevo día que a mí me cambió Que a mí me cambió Me digo a mí mismo ¿Qué puede pasar? Si salgo a la calle No me lo voy a encontrar Me digo a mí mismo ¿Qué puede pasar? Si salgo a la calle No me lo voy a encontrar 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 Me digo a mi hijo ¿Qué puede pasar? Esta noche tenemos a la música, a la banda Akidaor Malú Esta noche sí, tenemos a la banda que la pasada semana un poco dedicábamos la música Y esta noche esperamos tener a Luis Valiente, uno de sus componentes Al otro lado del hilo telefónico Mientras tanto vamos a escuchar o a seguir escuchando otros de sus temas Lo que hacemos mientras vamos poniéndonos en contacto con uno de sus miembros En eso de que no quieres venir conmigo esta noche Acaso tienes cita con tu amiga a la que nunca ama de nada Y apenas tengo tiempo de verte y sigues con eso de que es bueno Y habrá que remediar esto sin duda, sin duda Y no está bien más, tanto que ni sopor la noche Porque si no, como un coño lo vamos a hacer Y no está bien más, tanto que ni sopor la noche Cada vez que vean tú piensas, tú piensas Y estoy arco de la copla que nos está sucediendo a nosotros Y habrá que remediar esto sin duda, sin duda Y no está bien más, tanto que ni sopor la noche Como un coño lo vamos a hacer Y no está bien más, tanto que ni sopor la noche Y no está bien más, tanto que ni sopor la noche Porque si no, como un coño lo vamos a hacer Pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Valiente O Luis Valiente, mejor dicho, a uno de los miembros de Aquidaor, Malú ¿Nos escuchan? Sí, adelante, Juan, te escucho Vale, pues bueno, como sabrá Papá Pupa es la nueva banda que tienen Pero no vamos a hablar de esa banda Vamos a retroceder en el tiempo Pues no sé, ¿cuántos años? Unos 20 años por lo menos Sí, por lo menos Al año 89 por ahí Por lo menos Estamos hablando de Aquidaor, Malú Una maqueta que se grabó en la Casa de la Juventud Junto con otras bandas como Fueron Inadaptado Metalmorfosis Óxido Óxido, sin sentido Pero bueno, para eso te tenemos a ti aquí Para que nos cuentes todas esas batallas Cómo grabaron esa maqueta Y si tuvo alguna difusión fuera de la isla O se quedaron simplemente aquí dentro de Lanzarote Bueno, en aquellos años también Aún teníamos muy pocos recursos, ¿no? Sobre todo de ensayos y de salida En aquellos años no... Pues nada La maqueta salió más bien por el ayuntamiento Y nos metimos ahí con Robolfo para descanso y tal Y grabamos un sábado Grabamos un sábado Pero esa maqueta la quedamos nosotros Se sacaron las copias y eso se quedó en el aire Y nunca salió de aquí Ni fue sonado Ni nada No buscamos la vida nosotras Algún cumpleaños Unos saqueas hacían aquí antes antiguos Pero tocamos los mismos y tal El paso del tiempo ha hecho que Evidentemente los músicos van madurando Con el paso del tiempo Van aprendiendo cosas nuevas Van aprendiendo nuevas técnicas Y toda la historia Pero no referente a los músicos Pero sí el lugar de reunión de los músicos O sea, el local de ensayo De todos los grupos que han pasado hasta la fecha Pues todos siguen tocando en una banda o en otra Y todos coinciden en lo mismo En el local de ensayo Siempre ha sido el gran problema Aquidor Malú en aquellos tiempos También padeció esos problemas de locales Sí, sí, nosotros padecimos también Nosotros empezamos arriba en Argana Baja En el sociocultural Y ahí ya hicimos un conciertillo allí Y contactamos con la gente del Partido Popular El PP O la Gaviota decíamos nosotros Y empezamos a ensayar aquí al lado de la farmacia García Scámez Realmente en la sede de ellos Del PP Nos habilitaron allí Y podíamos ir a ensayar Pero íbamos a ensayar a la una de la tarde Cuando salíamos del trabajo Y a las tres íbamos a casa Comíamos Y a las cuatro a trabajar otra vez Esos eran los modelos de ensayo Nada más que éramos una banda grande Éramos siete, ocho Sí Y ya pusimos un alto Un saxo alto ¿Qué ha dicho? Me acuerdo yo Y éramos una banda bastante grande ya después Sí, sí, pues estamos hablando David Tú Orlando Manolín Albano Albano Después Gencho Lo que pasa es que Gencho ya tuvo Hizo un par de temas Y después ya tuvo ahí Una serie de problemas Que ya no los tuvo que hacer Pero hicimos dos temitas con él Con un saxo alto Y yo después Y yo después Orlando que era el maestro Y yo sigue siendo el maestro Que era las teclas Y el saxo corto Y ahí después de ir a la guitarra Y yo a la otra guitarra Apunté y esto Y tal Y Manolín al bajo Y así no Todos ya procedían de otras bandas Como en tu caso Refugio Gua Refugio Gua De Fórmula Secreta Aunque un poco lo compaginó Yo recuerdo Arquidormalú y Fórmula Secreta Casi estuvieron a la par A la par Sí, estuvimos a la par Incluso tocamos aquí en Riva Con La Guardia Con La Guardia En Tía En el campo de lucha Ficimos ahí Ficimos teloneros La Guardia también Y ahí Los teloneros también Después ya uno ya se paró Yo ya pasé ya A Carmaquilla En Carmaquilla Empezamos a bloquear Los teloneros Los Ronaldos Ahí en la Villa Y así Fue gente Una época bastante buena En eso También por el conjunto Que éramos Porque todos Los compañeros De todas las bandas Quedamos en el mismo sitio Siempre estábamos Uno de otro Carlos El Bully Ahora que es Sobby Rocker Lo llevamos muy bien Y seguimos llevando Muy bien Ya llevan pasando los años Pues lo llevamos mejor Estamos más maduros Hacemos otro tipo de música Tenemos más recursos Recursos De nosotros Autónomos Que no de recursos Externos ¿No? Bueno tú sabes Hola Y Valente De aquellos años Noventas Donde tal vez fue Una de las Explosiones O eclosiones Musicales Más importantes Que ha vivido Lanzarote ¿Qué recuerdos Te traen Esos años? O el Parque Y las Canarias Míticos Conciertos Que se celebraron Allí Pero a ti Personalmente ¿Qué recuerdos Te traen El volver Ver la vista Hacia atrás Ver los años Noventas Ver Refuniguá Ver Aquidal Malú Igual No sé Te cojo de imprevisto Aunque ya sabían Que iban a ser Pregunta De muchísimos años Para atrás Sí Sí No Nosotros Lo que íbamos Alegre O sea Que Para nosotros Los años De los noventas Fueron muy especiales Y siguen siendo especiales Yo creo que Para Para toda la humanidad O sea Referente a la música Fueron muy buenos Músicos Darío Europe Bon Jovi Doscientes Vamos O sea Hard Rock O sea Que Fueron para nosotros Muy bien Aquí tuvimos también En el Parque de Acred Tuvimos Este Concierto bueno De fondo Vino Por primera vez Aquí Radio Futura Muy bueno Saliendo Radio Futura Los chiquillos Bueno Nosotros La gente era Vamos Los tíos caminando Por nosotros ¿Sabes? Iban al mismo bares Que nosotros Y Vamos La gente Fue un concierto De putísima madre Lo recuerdo Como si fuera ayer ¿Sabes? Porque estábamos Todas las bandas Que le tocamos Más ellos Y ellos Se vinieron con nosotros Vamos Aquello fue Estupendo Estupendo Vamos Y grandes músicos Grandes músicos Y se echa Se echa en falta Algo De lo que se vivieron Aquellos momentos Musicalmente hablando En locales O en momentos O en historias Que a día de hoy Pues no se pueden revivir O O no se pueden Trasladar En el tiempo Bueno Hay algunas cosas Que se pueden Trasladar En el tiempo Estar Junto ¿Sabes? Lo que pasa es que Uno pasa en los años Y Tiene familia Tiene hijos Tiene Muchísimas cosas No se lo va dejando A un lado Una parte de la vida Que pasa Y tal Pero la música Como la lleva Dentro Y No hay una añoranza De todo Uno añora Pues Como Como estábamos Todos juntos Antes ¿Sabes? Que tocábamos Conocidos Tocábamos Sin sentido Vamos con Sin sentido ¿Sabes? Los mismos músicos Que éramos nosotros Abas Éramos arriba Del escenario ¿Sabes? ¿Sabes? Que te animábamos De todo ¿Sabes? Incluso en San Bartolomé Éramos finalistas Con los Krull Y tal Y abajo ustedes Me sacaron Y creo que Estabas tú Presente También Y tal Y son cosas Que a uno Le llenaban Bastante Por el público No sé Si ahora El público Estará un poco Más animado Que antes Un poco Soleto Todo esto Como que Nos parábamos Saltábamos Los mismos De siempre ¿Sabes? No lo sé Ahora mismo Que no Pisa mucha tabla Ahora Y estamos Arrancando Pero Vamos a ver Y que igual Es un poco Lo que dicen Que el paso Del tiempo Bueno Te vas cargando De responsabilidades Familia Trabajo Que antes Con 17 O 16 O 15 O más O ya si subimos Si subimos De los 18 No teníamos ¿No? Ahora pues Si ahora Tienes muchas Más responsabilidades Te limita La hora De ir al concierto Pero bueno La cantera Que se preveía Que íbamos a dejar O que nosotros Ya éramos parte De una cantera Que sabía Que había Anterior a nosotros Parece que la de ahora Es más apática ¿No? Tal vez no No es tan efusiva Como lo fue anteriormente Tienes razón No es tan efusiva Está pendiente Mucha tecnología Sonido Nuevo Mesas Nuevas Pedales Nuevos Efectos Nuevos Están a las barras O sea que Nosotros Para mí O para nosotras Ahora mismo Una explosión O sea Esto que Hace años Que no No voy a un concierto Pero cuando yo Escucho música O tal O lo escucho Desde casa Cuando van a hacer Un concierto Aquí al lado Que tal Y para aquí Para allá Pues uno Se le pone los pelos De punta Quiere saltar Al escenario Y yo soy un medio Loco Tocando también Yo con una guitarra No estoy quieto En un escenario Ni loco Pero Se le añora mucho Se le añora mucho Pero bueno Ya ahora Con la nueva banda Con Papapupa Ya Volverán esos tiempos De estar sobre el escenario Y Cantar Y Y tocar Pero bueno Eso será En otros programas Ya no En esto que es La historia del rock De Lanzarón De Valiente 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 Aquedón Malú Comenzó Y terminó Con los mismos Miembros De De Comienzos O Fueron perdiendo Músicos A lo largo Del camino No Solo perdimos A Gencho Tuvo algunos problemas Ahí Pero después Decidimos ya Pues A uno por su lado Y tal Porque no podíamos No teníamos recursos Ya hubiéramos Parado en el PP Porque no hubieran dado Los toques Para el ensayo Sabes Entonces teníamos Nada Entonces decidimos Pues cerrar Con todo eso Yo me fui ya Con mi hermano José A Carma Chicha Y Un segundo guitarrista Punteísta Y tal Y ahí fue Donde terminé Terminé En Carma Chicha Junto con mi hermano Que era Mi ilusión Tocar Junto con él Relasivamente Ya desaparecido Y Y ahí ya Ya paramos Ya paramos La vida normal Pero quedemos Todos muy bien De hecho Estamos juntos Otra vez O sea que Nos perdió También un poco De contacto Más bien Por las circunstancias De la vida O sea como Tuviste Un día Trabajo Mucho trabajo Y nada Nosotros contentísimos Y ahora Con nuestra banda Pues más contentos Todavía Estamos como En la voz De Lanzarote En el Creo que está En el noviembre Del 90 Bueno Lo puedes encontrar En memorialanzarote.com Uno de los Documentos Que Pues bueno Que salieron En la voz De Lanzarote Allá Allá cuando Tenía guardado El recorte Precisamente El mismo Que luego Se le envía A Memoria De Lanzarote Lo tienen Para descargar Para descargarlo En En esa página Y precisamente Sale una foto De ustedes Y sale la Bueno La bios La biografía Sale Los componentes Y una de las cosas Que decían Era Que ensayaban ahí Y que querían Tocar fuera Y grabar un disco Pero al final Todo eso se quedó En En las ganas O nunca llegaron A salir Y nunca llegaron A grabar un disco Bueno Bueno no teníamos Apoyo Hemos tenido Apoyo Entonces Para nosotros Era muy difícil En aquellos años Había Había de todo Pero Los centros oficiales No nos apoyaban Y Y Y Y Y claro Nosotros lo que queríamos Era eso Dar nuestra creación Lo que nosotros hemos creado Darse a otro público ¿No? Es de Fuerteventura Es de Fuerteventura Lo que queremos es eso Yo creo que todo músico Quiere eso Y cada banda Quiere eso Para conocer Sus creaciones ¿No? Si De verdad que si Bueno Por lo menos Al menos Se pudo plasmar La música De aquí Ormalu En En una cinta De cassette Que es lo que En aquellos tiempos Era más Más viable Hoy en día Eso ya ha quedado soleto Y son los CDs O O un pendrive Lo que Donde puedes transportar La música ¿No? Pero Por lo menos Tenemos opciones De poder seguir Escullando La música De ustedes La música Que grabaron Y prueba de ellos Que aquí está Estuvo hablando Y de fondo Tenemos a Aquidor Malú Aquidor Malú Era ¿Qué significaba? ¿Qué era Aquidor Malú? Estaba las iniciales De nuestros nombres Sí, sí, sí Y salió así Porque teníamos Tantos bollos Con los nombres Que Los retorcidos Los clavos Y entonces Empecemos a poner Ahí Los iniciales Aquidor Malú Y ahí se quedó Porque éramos tanta gente Que se hizo un nombre Grandísimo Y así lo quedamos Y así salimos adelante Sabía que el nombre Venía por ahí Pero bueno Antes preguntarte Son las iniciales De nuestros nombres Además Tiene hasta nombre Comercial Aquidor Malú Aquidor Malú Un toque comercial El nombre Sí, sí Bueno Valiente Después decías Que Refugio Iguaz ¿Fue la primera banda? ¿O ya venías de...? Sí, fue la primera banda Con 15 años Después aquí del Malú Después de eso Pues llegaste a tocar Con tu hermano Pues Finalmente fallecido Sí, sí, sí En la época de Karma Chicha Él sí venía también De otra banda Que era Siroco Sí, no Incluso antes de Siroco Mi hermano vino Desde el grupo Sábano Digo, ¿no? O sea Que fue de la época Mi hermano Con 50 años Ya pues Ya tenía ya Bastante ruler O sea Y después ya empezaron Con Siroco Y Después ya una vez Que se fue Paco Paco Pues ya Entré ya En Calma Chicha ¿No? De punta diste Bastantes bandos buenas Hubieron aquí Cerrajeros Papita Rala Markham O sea Que Con los famosos Débora Lanzarote no se puede Quejar en cuanto A bandas musicales Que han tenido Y que Sigue teniendo Valente Se nos va el tiempo Queremos escuchar Un último tema De De la banda De ustedes No obstante Toda esta música Luego la colgamos En internet O sea La entrevista El Todo Luego tiene su Su difusión A través de De la red de redes Que para eso Por lo menos Estupendo Para eso está Y que podamos Luego Escullarlo Y que con el paso Del tiempo Puedas decir Pues mira Pues la maqueta Es de hace 20 años Y la entrevista Hace 10 Y han pasado 30 años ya De todo el conjunto De uno y otro Que más Que más Como un compañero Como han sido Todos ustedes Aquí Estupendo Con nada Con nada Eh Darte las gracias Por haber estado ahí Y nada Pues seguimos Seguimos en contacto Y probablemente Igual Cuando tengamos Que hablar de Karma Gigi Probablemente igual Te volveremos a llamar Y nos tendrás que Volver a contar Otra historia De Que igual Es parte de la música Pero también Evidentemente Parte de De tu vida Personal Y musical En este caso Y musical Bueno pues Pues lo di yo Muchísimas gracias Y Y seguimos ahí En la En la brecha Bueno Agradecidos Un saludo para ti Y para todas las bandas De Recife Lanzaro Temer Bueno Buenas noches 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 ¡Suscríbete al canal!